Bienvenidos a este nuevo episodio y último episodio de la temporada con Marco Pantani Vamos a ver que acabamos de temporada en esta quinta temporada en el Tour de China Después de haber corrido dos grandes con victoria en el Giro de Italia Y segundo posición, no, quintos creo que al final quedamos en el Tour de Francia Así que bueno, estamos en este final de temporada, ¿vale? Aquí en este Tour de China después de haber corrido Lombardía Haber quedado segundos en Lombardía Solo el maldito Gregory, ganador de la alija bastonia alija No, no sé si Gregory ganó bastonia Lo que sí me acuerdo es que Gregory ganó la flecha, eso seguro Me acuerdo porque dije, ¿dónde va este tío atacando de tan lejos? Y al final ha ganado la flecha, o sea, fue increíble Pero bueno, vamos a ver si podemos tirar fuerte No tenemos ninguna opción de llevarnos el sprint con Kasper Pedersen Porque el líder del equipo en sprints es un tal... Keup, Curve, perdón, y no está ni aparece O sea, ni aparece, así que no lo podemos manejar Así que pues... Haremos lo que se pueda Y cuanto se pueda, pues nada Vamos a ir tirando... Ahí colocando ya a Keup por el otro lado Ahí está Pedersen muy bien colocado Últimos 3,5 km Hay que aguantar un poquito porque al solo tener dos lanzadores Va a ser un sprint un poco random Vamos Renderin Que tienes que lanzar un poquito Madre mía, chaval, vamos a ir... Madre mía, el del UAE, qué tapón acaba de hacer Ahí está, vamos Renderin, aguanta Renderin No va a aguantar hasta el final, no va a aguantar hasta el final Dersenación sexto Curve ha sido un décimo, o sea, grande Curve Que es el sprinter del equipo Y ha hecho... No queda ni entre los 10 primeros, es de gracia Pero bueno, nos vemos ya en la segunda etapa Segunda etapa y bueno, menuda segunda etapa señores Menuda segunda etapa estamos viviendo O sea, yo no sé dónde está... Ay mira, acaban de aparecer Increíble, acaban de aparecer Porque hicimos una llegada de las malas, 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 malas De estas de que... Que esta sí que hay que conocerse este final Porque esto va picando hacia arriba Y el final pica muchísimo Y aquí hay bonitas petadas Renderin, vamos ahí 1,4 kilómetros Ahí aguanta Pedersen, Salja Madre mía, madre mía Madre mía, así es que al final Han petado todos a ganar Conte la etapa por delante Marchori, Kley Mochetti Pues nada, victoria No iba a decir, vamos a ver diferencias Nada, nada Pedersen, décimo segundo Pantani, décimo Quinto Klee Curve, hoy sigue si ha sido sexto Bueno, pues nada Otra victoria que se le escapa al equipo Si no puedo yo Curve no va a hacer nada Por su cuenta, eso seguro Bueno, pues nos vemos en la tercera Ocho para la meta Ocho para finalizar la etapa Y bueno, hoy que nos daban A Curve Digo, pues bueno Tenemos a Curve Le podemos intentar que luche la etapa ¿Qué ha pasado? Se ha caído Se ha caído O sea, esto es El karma Es el karma De que decía Que no quería Que Curve Le lanzásemos nosotros Pero bueno Vamos a ver Cinco kilómetros Para la línea de meta De cinco kilómetros Ahí le vamos a ver Donde lo gira al equipo Ahí Welding Está haciendo un buen trabajo Final Vamos allá Con Hedman Cuidado con Van Hestel Cortina Y Aukolun El corredor noruego Este si va a ser un sprint más largo Vamos ahí Keut Bien, buen lanzamiento De Bento Hedman Va Keut Por el centro 1,9 Yo creo que estamos demasiado tardando Aguanta, aguanta, aguanta Vamos allá Salir con Rinderit ya Sale Kasper Pedersen Por la derecha Lo va a intentar la remontada Ojito a Pedersen Nada, se nos va a llevar Mochetti Por delante de Kasper Pedersen Que va a quedar segundo De la etapa Se me ha escapado otra vez Pantani es décimo Pantani está empezando a aparecer Por ahí Queda la etapa La etapa esta Donde se van a picar las diferencias Bueno, si es que pican No hago diferencia Pues nada Victoria para Mateo Mochetti Que creo que es la segunda Nos vemos en la cuarta etapa Que es la etapa Con el final hacia arriba Diez a meta Diez para finalizar la etapa Vamos a ver Vamos a ver como se ve para este final En este tour de China Esa etapa Que pica hacia arriba Vale Y vamos a ver Que está tirando Culbe Que ahora es Hoy sí que sí Hoy ha aparecido Para ayudar al equipo Pero bueno Tampoco va a ayudar mucho Porque No va a servir Para dar su esfuerzo Pero bueno Esta Lo que tiene que hacer Es aguantar Ahí aguantar Bien Work el in Tirando muy fuerte Ahí va Hesman Ahora vamos a ir dando El gel a Reindirik Estamos a puntito De empezar la subida final Vale 4,3 kilómetros Vale Giramos Te paras Que también te paras 85 80 Bueno Tú Vete por ahí Vamos a coger a Pantani Vamos con Pantani Con la protección Del amigo Reindirik Bueno Pues Otro lagazo No podía faltar el lagazo Pero bueno Vamos a ver 2,4 kilómetros Pantani subiendo Muy fuerte Eh Gianni Vermes Por aquí está Ventarner Vamos a ver Christensen 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 No Christensen Vale A ver El gel me está empezando a hacer efecto No me ha empezado a hacer efecto aún el gel Madre mía lo que tarda en hacer efecto el gel Madre de dios Lo que está tardando en hacer efecto el gel Tú Ahora empieza a hacer efecto el gel Va Pantani Que se va a llevar la etapa Esta vez Si no Nadie me la va a robar Como pasó La temporada pasada No creo que aquí pique en tiempo Podría haberme desprintado mucho Muchísimo antes Pero bueno Victoria para Pantani Que pueda ser la última de la temporada Por delante de Thompson Lievitz Christensen Fischer Blas Carlos Rodríguez Vamos a ir al podio Va a haber la victoria Y Renderi Renderi Ring Levanta los brazos Vamos a ir al podio Va a haber la victoria De Pantani Y como queda la general Porque no podemos ser líderes A no ser que hayan picado Y Cens Ahí está No pican tiempo Pero bueno Vistoria para Pantani Por delante de Thompson Lievitz Christensen Fischer Blas Carlos Rodríguez Y Renderi Y Renderi Y David La generalidad de Aventos La tapita Aunque va a ser difícil Pero bueno Se va a intentar Y bueno Vamos a meter Para el otro lado No, no, no No te me quedas ahí Vamos Tira para allá 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 Cachondo Que me la has liado casi Bueno, bueno Keup Que está por ahí perdido De la mano de Dios Va a salir Keup Vamos a ver Renderi Madre mía Que spin más malo Chaval Si es que a Renderi Le falta un montón De barra Ojito Madre mía Maceili Hosteter Kulbe Wright Y Pedersen quinto Pedersen quinto Renderi Sexto Pantani Décimo Madre mía Pantani O sea, está cogiendo puntos Totalmente Y al final va a entrar En el top 10 de los puntos Solo por eso Porque coge puntos Así de random Pero bueno Pues nada Vista para Maceili Kulbe Esta vez sí ha podido ser tercero Nos vemos en la última Para acabar en la temporada 12 kilómetros Para finalizar En la temporada Y ojito 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 A lo que puede suceder En el día de hoy Podemos ganar el tour de China Nos hemos metido en la foca Un poquito a lo random Para luchar Este sprint intermedio ¿Vale? Hemos quedado terceros Aquí hemos ganado El sprint intermedio Y aquí lo hemos ganado Hemos conseguido 7 segundos de bonificación Estamos líderes Con 3 segundos De bonificación Ahora mismo Así que Ojito Ojito al dato Ojo al dato Que nos podemos llevar El tour de China Por las bonificaciones Que puede ser increíble Pero bueno Vamos a ir Últimos 6 kilómetros Para línea de meta Tirando Welling Claro Hermen está reventado Porque ha estado trabajando Para el equipo Para que intentase eso Aquí Venga Adelanta 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 Hay que Aparecer aquí En la curva De los primeros Bien Perfecto El equipo Fantani me da igual Si me interesa Es Keup O sea que me interesa Realmente Que aparezca Adelante Es Kasper Pedersen Así que bueno Ahí va Keup Vamos a ver Empiezan a sprintar Todos Madre mía Que sprint Este va a ser Un sprint De los malos Este va a ser Un sprint De los malos Malos Madre mía Que tapón Se acaba de comer Pedersen De aquí De Decker Bueno Pues Reindering Va a ganar El mejor De los nuestros Timo Kleis Va a ganar Esto Por delante De Steiner Que es este Y de Marchori Que es este Buf Pues hemos ganado La carrera Hemos ganado La carrera Quedando decimos octavos En la etapa Pues nada Victoria De etapa Para Timo Kleis Vamos a ir al podio Sin hacer ningún corte Para ver la victoria De Timo Kleis El correr de Arkea Por donde están Steiner Marcheri Pite Madley Mazayli Kulbe Wright Ackerman Bruto Meso Y Hosteter La selección final Se lleva Marco Pantani Por Dante Mochetti Conte Marchori Auckland Marit Hosteter Thompson Liebens Y Wright La bonificación De la última etapa Si es que Esto es lo que hace Pelearlas a veces La montaña Para Matis Berre Por Dante Pantani Los puntos Para Mazeli Aquí estaremos Bueno No sé si Las opciones Están muy Paradas Mejor joven Para Pantani Y por equipos De SMA Y bueno Pues nada Vamos a ver Las clasificaciones Los puntos Al final nos quedan Un décimo Sin puntos Con 53 puntitos No está mal ¿Cuánto se coge en la etapa? 10 Bueno Pues no está mal Bueno pues Vamos a ver Las expresiones finales Vale A ver como queda todo esto A ver Como ha quedado Aquí seguimos Cuartos Vale El mejor en el World Tour Al final Marco Pantani En Super Prestige El mejor en Super Prestige 29 victorias Para Marco Pantani Equipos Desm ha sido Al final mejor Por 100 puntos Sobre Jumbo Desm Es el mejor Al final Por 500 puntos Sobre UAE Y en victorias UAE nos ha ganado Y Quick también Desm ha conseguido 40 O sea 29 de Pantani Han conseguido 11 del equipo Vale Así que vamos a ver Quien más ha conseguido Victorias Del equipo Bueno Que hay que bajar Hasta abajo Que están abajo De todos estos 3 Pello 3 Staune 2 Kulbe Wellenkeuk Y Hellman Bueno No está mal Momentos clave Victoria De Pantani En el Giro Por antes Benepul y Carapaz Pantani Montaña Y Jóvenes Pantani Jóvenes Y Montaña En el Tour Pogacar Plath Y Almida Hoy en el Tour Ahí quedamos quintos Ebenepul Ayuso Vingega En la vuelta Y luego Andreas Kro En la Santos Tour Van Ander París Niza Para Y Cataluña Para Pantani Y Renko Se llevó A Eitirreno Y Chulía Dófine Para Vingegaard Suiza Para Bogacar Estrehauser Para Polonia Para Estrehauser Y Nis Para Venerus Estadones Se llevó Romandía Luego Vanar el Campeonato Del Mundo En Ruta Germán Ah coño Nuestro compañero Aquí pues Ha llevado el Campeonato Del Mundo En Crono Vanar el de Ruta El de Europeo Y Asglin El Europeo Esto que es Esto es Los Nacionales Vale Luego Files En Girme Igual Aquí quedamos Segundos Y bueno Gregory Que ya ha dicho Que Gregory Se ha llevado Tres Flecha Lieja Y Lombardía El monazo Pero bueno Pantani Estrade Bianche La Donosti También Bueno Pues nada Vamos a ver Al final Que ha fichado El DSM Vale Pues no lo se Sinceramente No lo se Que ha fichado Y mira Han venido Caspar Pedersen También Al restaurante No lo se Estas tres Neumann Kills Y este No se que son Así que bueno Pues Lo vamos a ir dejando Por aquí En el siguiente episodio Empezaremos la nueva temporada Nos mantiene a Lekesun Hilever Aresman Blastbone Que no se que será Wedin Que es un buen bicho Enjelhar Que es un buen bicho Florian Storr Y tal Así que Seguramente Aresman Lekesun Y luego ya Vemos si Vermaeke O quien Van a ir al tour Si o si A no ser Por equipos Así que bueno Pues hasta que ya Va a ser un episodio Nos vemos en el siguiente Hasta luego